Bien, y ahora estamos con Emilio Díaz, secretario general de Fadiung, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional de Cuyo, y que están iniciando en el día de hoy un paro nacional de dos días, el lunes 19, martes 20 de septiembre. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto contactarnos con ustedes. Bien, queríamos que nos cuentes un poco el motivo de este paro, en qué situación están hoy las trabajadoras y los trabajadores de los docentes universitarios. Estamos en medio de un reclamo salarial, porque ya nos ha pasado por encima nuevamente la inflación. A la fecha hemos recibido un 53% de aumentos que no son acumulativos, y la inflación ya supera el 56, casi el 57%. Nos preocupa porque no tenemos establecida la pauta de recomposición o mejora salarial para los meses de octubre y noviembre, y tenemos establecida una suma en diciembre del 9%. Esto nos alerta porque la propuesta salarial rondaría el 62% y la inflación proyectada anda por encima del 90%. Entonces, ese desfasaje nos está generando una gran preocupación y estamos en el contexto de 48 horas de paro desde Conado Histórica y además en unidad con 13 asociaciones de base de la otra federación, que es Conado, que sus dirigencias firmaron el acuerdo, pero que claramente hay un rechazo, una necesidad de que se rediscuta en esta situación salarial, y además estamos en el contexto de la presentación de los presupuestos, por lo que confluimos en un reclamo de mejora presupuestaria para las universidades. Bien, por ahí resaltar un poco esta situación del aumento. Ustedes estuvieron como gremio acompañando el reclamo del resto de los trabajadores estatales de la provincia, ustedes dependen del gobierno nacional, y en esto último que decías vos de la discusión del presupuesto, ¿de qué manera creen ustedes o qué perspectiva tienen de qué se puede lograr en este contexto de crisis, de ajuste, como hemos visto desde el superministro de Economía, que está atacando o ajustando en diferentes sectores, de los cuales la educación y la salud no están aparte? Sí, sí, primero que nada nos preocupó muchísimo el recorte inicial anunciado de los 75.000 millones, ya que 50.000 era conectar igualdad, pero 15.000 era para los jardines infantiles, y otros 5.000 para presupuesto y equipamiento, y la verdad que el escenario presupuestario que estuvimos analizando recientemente, recientemente, el jueves pasado, una jornada de lucha y visibilización en el marco de la presentación del presupuesto, dada cuenta de que tenemos un gran problema, el pago de intereses de la deuda triplica el presupuesto universitario, entonces creemos que por ese lado viene la discusión más profunda de si la crisis la vamos a pagar con nuestro trabajo y nuestra reducción salarial, o si la tenemos que priorizar en la educación y en la salud, en la seguridad, en nuestros presupuestos nacionales. Esta ley de leyes, que todavía hay que ver si se logra promulgar, tiene que tener en cuenta un aspecto importante de soberanía, y no estar solamente haciendo concesiones económicas a los grandes monoponios de las empresas que hemos visto que se llevan muchos de nuestros fondos en maniobras que son más cuestionables o discutibles que estar invirtiendo realmente en educación. Bien, y pensando en la situación particular de la Universidad Nacional de Cuyo, acá en la provincia y de las escuelas que pertenecen a la universidad. ¿Qué perspectiva tienen de esta adhesión de Alparo? ¿Qué universidades tienen mayor adhesión? ¿Cómo está la situación en las escuelas secundarias? Bien, la educación es un proceso político vincular, cotidiano y trascendental, en el cual esa cercanía diaria con estudiantes hace que este par de días previo a la estudiantina tengan un matiz especial. Hay un sector de la docencia que está acompañando las actividades y por ello la adhesión a las medidas de fuerza ha sido menor que en otras jornadas, estamos hablando de que ronda el 75% del nivel preuniversitario cuando habitualmente andamos por encima del 90%. Esto tiene que ver con este vínculo, este compromiso de la docencia con las y los estudiantes y en parte tiene una reconocida y valorada interacción. En las facultades hemos avanzado mucho en organizar clases públicas, esta mañana hubieron varias clases públicas en la Facultad de Ciencias Médicas, donde todo trabajo, y además hay programadas para la tarde en Ciencias Políticas, en Ciencias de la Educación, nuevas jornadas de clases públicas. Al mediodía va a estar en confluencia también con reclamos por parte de los estudiantes en Ciencias Políticas de 2 a 4, y de 6 a 7 y media va a ser en la sede centro de la Facultad de Educación, donde se van a desarrollar las clases públicas en el marco de las jornadas de lucha. El día de mañana estamos convocando una radio abierta en el rectorado, donde intentaremos que también participen los organismos artísticos con alguna presentación, y además que hagan distintos oradores y oradoras donde nos eleven los reclamos específicos y la situación en particular que estamos transitando en la universidad, que no es solo salarial, sino que son las condiciones de trabajo que tenemos que mejorar. Así que tenemos actividades programadas para hoy y mañana, y el día miércoles estaríamos asistiendo al Consejo Superior. Estamos, de cierta manera, en tratativas con las autoridades de la universidad, y habría predisposición para que se presente ante el Consejo Superior la posibilidad de un apoyo, una declaración de apoyo a los reclamos salarial y presupuestarios. Bien, y antes de terminar una consulta, el hospital universitario depende de la Universidad Nacional de Cuyo, por lo tanto el presupuesto también depende, su presupuesto, del funcionamiento de lo que reciba la universidad. ¿En qué situación está el hospital universitario? El hospital universitario tiene una situación muy crítica, que es que la distribución de los fondos presupuestarios para los distintos hospitales universitarios de todo el país, es de una manera muy arbitraria, la mayoría se lo lleva a la UBA y después Córdoba, y el resto quedan algunas minucias, y está muy desactualizado, llegan partidas que no se han actualizado desde hace muchos años, y la verdad que hacen necesaria una acción de refuerzo presupuestario en los hospitales, y en especial en las obras sociales, que nuestras obras sociales se han ido desfinanciando y están en una situación crítica. Necesitamos un apoyo integral a la salud universitaria. En esta jornada, dado que el aviso de las medidas de fuerza fue el jueves pasado, no estuvimos con los tiempos legales para hacer el aviso y que se pudiera notificar a la comunidad de que el hospital iba a estar atendiendo de manera reducida, por lo tanto, vamos a tener una actividad de visibilización, de una reunión el martes, pero el servicio, sobre todo el de demanda espontánea, se va a mantener sin mayores afectaciones. Bien, y para finalizar, ¿qué otras medidas hay? Ustedes, decías bien, recién el miércoles se van a reunir con el Consejo Superior, pero a nivel con ADO histórica, ¿qué medidas están propuestas a partir, o al finalizar estas 48 horas de paro? Muy bien, ya está convocado un plenario de Secretarías Generales para el día 27 de septiembre, en donde resolveremos cómo continuamos con el plan de lucha para que se abra de manera urgente la discusión de la negociación salarial y que la Paritaria Nacional resuelva cuanto antes y de manera con premura y urgencia para que no sigamos con acciones de interrupción de las actividades porque necesitamos que el presupuesto y los salarios mejoren cuanto antes. Bueno, Emiliano, te agradecemos, estamos a disposición como giramundo para acompañar las nuevas medidas que ustedes, que se deciden en el plenario de los secretarios. Mandamos un saludo y deseamos mucha suerte para que las actividades del día de hoy y del día de mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí y con la discusión de estas medidas de persona. Un fuerte abrazo.